hola este es como les prometí les voy a traer la serie de baileshock de toda la saga así que vamos a empezar explicativo a hacer creo que ahí está bien ajuste de brillo a jugarlo en difícil porque ya lo pasé muchas veces el 1 así que vamos a ver qué tal hacemos lo hacemos supongo me lo voy a pasar relativamente rápido puede ser lo que tengo que hacer en la historia así que no creo que me trae si puede ser que me muera eso es lo que me puede retrasar un poco porque odio el sistema lo único que no me gusta este juego es el sistema apuntado en realidad la saga, salvo el 2, el 2 me gusta un poco más la acción pero en estos, bueno voy a catar un poco estamos en 1960, en medio del atlántico cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de Inglaterra me dijeron hijo, eres especial naciste para lograr grandes cosas ¿sabes qué? tenían razón ahí termina la cinemática escuchamos esto y ahí aparece Bireshock bueno estábamos en un avión y por lo visto cayó el avión no sabemos cómo cayó el avión y estábamos en el medio del atlántico así que caímos en el océano teoría ahí vemos un zapato una cartera mucha gente habrá muerto nosotros nosotros estamos echando a protagonista ya estamos viendo así que como ven sobrevivimos desde este momento estamos en el medio ahí vemos el avión fuego y un faro vamos a dirigirlo hacia el faro vamos a dirigirlo hacia el faro era grande el avión eh no sé si en 1900 espera creo que está un poco fuerte el volumen así que lo voy a modificar ya espero que no se joda el como la vez anterior ahora lo tuvo y recién se me volvió a instalar terminó de instalarse y empecé a jugar un poquito más hasta acá creo que está bien a ver ahí sí ahí creo que está mejor hay zonas que tienen mucho volumen y otras que no mirá un pedazo del avión bueno el faro estos los gráficos a comparación de cuando salió esta la versión remastered cuando salió era mucho más pobre gráficamente ahora mirá el agua se ve relativamente bien igual es un juego del 2008 se ve relativamente bien miren la escalera bastante mejor de lo que era antes igual sigue apareciendo un juego no de esta generación de hace dos generaciones parece bueno entramos al faro se cerraron las puertas y la primera cosa que vemos espera voy a poner una opción acá opciones gráficas antilla distorsión reflejo en tiempo real no acá no es opciones de juego debe ser entonces subtítulos de diálogo vamos a poner y subtítulos gráficos bueno ahí dice ni dioses ni reyes solo el hombre y vemos la cara de un señor ahí bastante grande bastante grande así que más o menos sabemos podemos intuir que va esto que quieren plasmar vemos que por lo visto muy cristianos no eran bien vemos esto acá nos dirigimos y vemos tres placas una de arte una de industria y otra de ciencia arte, ciencia e industria estos serían como los principios por decir de acá y vemos que hay una máquina acá arriba del agua ambientada con una musiquita vieja de la época bastante bien se ve todo así que vamos a ver que pasa no nos vamos a mover claro estamos yendo bajo el agua es como una especie de submarino se llaman batisferas voy a decirlo ya una cinta está patrocinado por tiene un fuego en la mano por una empresa de cigarrillos y de plasmios soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente no, dice el hombre de Washington pertenece a los pobres no, dice el hombre del Vaticano pertenece a Dios no, dice el hombre de Moscú pertenece a todos yo rechacé esas respuestas en vez de eso elegí algo distinto elegí lo imposible elegí... rapturo y ahí vemos una sociedad bajo el agua subacuática una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor donde el científico no estaba limitado por la línea moral donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños y con el sudor de tu frente raptur también puede ser tu ciudad pero lo que me dijo es que soy de puta madre salvo que no hay barreras morales como vieron porque el médico podía hacer lo que quería no estaba limitado por las barreras morales o sea, si querían matar a alguien lo podía matar si estamos en mitad del maldito atlántico como podrían era mejor que nos pongamos en marcha y rápido se acercan spreezers como sabes siquiera que va a venir alguien porque tenemos una matisfera bajando a menos que ese trato se haya unido solo eso significa que tenemos compañía todo todo que esté bajo el agua y tiene un sentido porque está bajo el agua que se los voy a explicar hace un momento bueno, hasta ahora vimos que el hombre estaba no le gustaba que estén poniendo barreras morales ya sea el estado, la religión diferentes maneras de estado porque Washington es súper capitalista y Moscú era comunista en los 60 entonces uno le pedía al estado y el otro le repartían todos los bienes a la gente en general y eso no le gustaba, quería que el trabajo de un hombre sea solo para él que haga lo que quiera él y no que nadie lo esté limitando esos son los principios de él vamos a ver que tal los lleva la ciudad entramos al principio vemos al primer ciudadano vemos que muy bien nos fue está un poquito bajo el volumen de las voces entonces voy a mejorarlo ya todo para que quede bien para el video sonido estéreo, volumen general vamos a hacer esto, vamos a poner el volumen de la música en 5 los efectos de sonido en 5 también y el de la voz y voy a subirle un poco el volumen del escritorio disculpen si le estoy haciendo tardar mucho pero esto es una sola vez de última a ver que tal ahora ahí Zafan va Vemos que está un poco deforme y que mató a alguien sin ningún tipo de compasión ni nada acá vemos lo que hay de perder las intercuciones gráficas vamos a ponerle más bajo 2 está un poquito fuerte no creo que no rompió un poco los circuitos acá adentro y está ahí coge la radio de onda corta ¿Quieres? bueno ahí no está hablando alguien no sé cómo sabré que hiciste ese accidente de avión pero no me voy a quejar de este golpe de suerte soy Atlas y pretendo mantenerte con vida sigue adelante no sé cómo sabré que hiciste ese accidente de avión tenemos que conseguir llevarte a terreno elevado este es un personaje que nos va a acompañar en gran parte de la historia casi sí toda toda probablemente vamos a tener que hacer la salida pero tendrás que piarte de mí en un momento que con una vitacamera de acá aparecemos tipo acá cuando morimos aparecemos nosotros que no en un sentido de por qué aparecemos nosotros nomás y así raptura muerto vemos que hay pancartas acá no somos tu propiedad eso se lo ha dirigido Ryan en teoría que es el que nos habló pongamos fin esperá pongamos fin dejando a subir quieren salir de acá no somos propiedad de Ryan ven raptura muerto pero atención quedan anulados todos los viajes en batisfera batisfera es eso y acá vemos que no fue muy bien la ciudad el sueño de Andrew Ryan terminó todo un poco en la mierda vamos a ver vamos a ver cómo está esto ahí vemos que hay un robotcito está haciendo un poco mira acá hay una blanquita es el arma cuerpo cuerpo que tenemos durante todo el juego para mí es la mejor arma vamos a corrernos por eso hace años y ahí vemos empezamos con el combate ahí nos dieron jeringa Ebi botiquines para curarnos y la jeringa Ebi es como una especie de maná que tenemos ahí en el hoop arriba se ve en la arriba a la izquierda se ve con la H creo que nos curábamos con la F y con cuando nos quedamos sin maná o con una tecla era nos nos restauramos el maná muy bien o sea es cuando nos quedamos se recarga automáticamente vamos a ver un poquito más y siendo un hombre la salvación de todos 1946 vemos más o menos lo primero cuando surgió la ciudad hace unos 14 años al parecer control de la buberton vemos que no podemos pasar acá así que hay que el único camino es por ahí arriba que tampoco es un camino sino que tenemos que agarrar algo nomás que ahí vamos a empezar con los primeros poderes del juego bueno esto es el primer poder del juego que se encuentra acá es la única el único poder que se va ah no hay otro más otros más que se encuentran así pero son poquitos dos o tres por ahí ve que se inyecta esto tu código genético está siendo reescrito aguanta un poco y todo y también lo dice como si fuera super normal está siendo modificado para poder lanzar rayos por la mano tu código genético bueno quédate tranquilamente esperando le duele todo porque todo su cuerpo se está adaptando a un nuevo cambio a poder tirar poderes parece que a este pececito le acaban de hacer una faena me pregunto si aún le quedará algo de Adam Adam que es el Adam ni idea lo vamos a ver seguramente ¿Has oído? ¡Larguémonos! ¡Daddy! ¡Eres un débil ocho! ¡No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este peligro! ¡Daddy! ¡Siempre ha sido así! ¡No te irá mejor con el papá de Metal! ¡Ya nos veremos! ¿Le ganaba algo? ¿Le tenían miedo? ¿Qué será? ¡Oh shit! Los buenos daddies se llaman Big Daddy se llaman Big Daddy son como unos cuidadores que cuidan unas nenitas que se llaman Little Sister que son estas nenitas y se dedican a sacar cosas de los cadáveres como una especie de sacar cosas de los cadáveres que les voy a explicar mejor después más adelante para la historia como estamos vivos todavía no nos mata porque ellos buscan sólo cuando están únicamente muertos extraen eso ¿Estás bien chaval? La primera recombinación sienta como una auténtica cote una mula pero nada como un puñado de rayos, eh? Ya tenemos esto vamos intercambiando entre la tecla derecha del mouse intercambiamos entre poder y arma tenemos una no más de cada así que vamos a usar esto para pasar por acá espera ahí está ahí vamos vamos a restaurarnos un poquito el maná ahí está el la cola del avión cayó acá donde estábamos nosotros ahora vamos a ver el modelo porque creo que se podía ver desde acá otro caímos es el A DF 0307 el modelo de avión como curiosidad nomás no se puede romper los vidrios esto no se va a romper nunca tampoco mira un pescadito acá hay unos Splicer que acá no están y después acá aparecen ahora acá creo que va a aparecer con esta combinación la sacamos casi toda la vida al Splicer ahí nos da uno no dropean tan buenas cosas el tema es que como en el tutorial esto es que vamos a subir mucho que hay otro Splicer vamos a esperar vamos a extraer todo lo de bomb porque estamos jugando difícil así que es un poquito complicado no tanto al principio lo siento no lo volveré a hacer no por favor por favor no lo hagas explico todo algo eh vieron que hay muchos problemas sociales y gente deforme vamos a no gastar eso la gente deforme se los explicará un poquito más adelante porque hay problemas vamos a subirnos al ascensor la gente deforme el solo quiere ver a ver a mi mujer y a mi hijo el solo quiere ver a su mujer esta en la misma situación que vos esta un poco mal bueno escuchen esto vamos a matar a esta y vemos que en realidad no había ningún bebé pero era una pistola es tan loquísimo la gente de acá no pudimos con ello íntimos amigos masacrándose unos a otros bebés estrangulados en sus cunas toda la ciudad se fue al cuerno acá hay sin memoria ni un hombre en realidad nunca sabemos bien quién es el hombre que esta acá sabemos que están haciendo el tributo alguien creo que se lo he más de una vez quiero recordar vemos sangre y esto esta un poco en la mierda a ver entramos y que dice vemos como una sala de fiesta todavía decorada y vemos que decía feliz año feliz año nuevo 1959 así que podemos intuir por esto que alguien puso el cartel cuando la ciudad estaba bien todavía así que hasta ese año estaba bien todo vamos a ver que paso dice fiesta de mascaras 1959 ahí todavía está todo bien la ciudad por si no no hubieran puesto el cartel ni eso ni de las decoraciones no hace mucho tiempo estaba esto estaba bastante decente creo que el baño de la izquierda hay alguien ah no hay algo fantasma tengo demasiadas recombinaciones demasiadas recombinaciones ahora nadie me caerá estas recombinaciones son las cosas que agarramos nosotros ahí hay un audio se lo voy a mostrar no pretendía haber engañado a nadie es la última vez te lo advierto acá hay otro creo por acá hay abajo hay esto en la parte de abajo hay alguno acá no me acuerdo acá también podemos seguir y abajo también hay unos cuantos vamos a ir ahí también porque hay otro audio Brenda no está vamos a verle a Brenda ah como vimos ahí hay una especie de fantasma que dice tengo demasiadas recombinaciones ahora nadie me caerá la gente es deforme acá por estas cosas tienen demasiado estos poderes y eso en realidad no es esto en sí es la sustancia con la que se hace eso deforma mucho las células del cuerpo eso lo vamos a ver mejor más adelante vamos a escuchar el audio hey Brenda te importa decirme por qué hay un agujero del tamaño de la roca de Blymouth en la pared del váter desde hace ya tres semanas no es que me crea Shakespeare ni nada por el estilo pero trato de llevar un teatro respetable tengo gente decente que viene de Port Neptune a intentar divertirse un poco y en lo único en que pueden pensar es en la peste que viene de su cagadero arréglalo Brenda es ella porque estamos viendo que este nombre tengo el señor estaba hablando con esta señora y le decía Brenda así que Brenda es esta chica vamos a seguir viendo por acá rebuscando acá no hay nada principal lo principal está en la parte de arriba ahí seguramente vaya a aparecer de nuevo alguien espera lo extrecutamos acá hay otro audio vamos a agarrar esto vemos que no sé si el hombre también será ese no tenemos la información suficiente pero Brenda es ella así que los audios no son aleatorios pero te cuentan parte de la historia así que vamos a escucharlo y otra noche vieja otra noche sola otra noche sola yo estoy fuera y tú trabajando en Efraestus sin poder salir menuda sorpresa supongo que me tomaré otra copa un brindis por Diane McClintock la chica más tonta de Raptor lo bastante tonta como para enamorarse de Andrew Ryan lo bastante tonta como para ser que ha pasado estoy sangrando oh dios que pasa por este audio voy a intuir que esta señora estaba acá grabando el audio y vemos que en la noche vieja 1959 porque esta nunca lo llegaron a cambiar pasó algo no sé le dispararon también hubo unos problemas así que no llegaron a cambiar esto porque pasó en la noche vieja de 1959 antes del año nuevo a ver por acá tampoco fuimos así que vamos a agarrar las cosas que hay acá si es que hay algo no agarrita energética nomás por ahí no se puede pasar es por ahí arriba vamos a matarla bueno acá vamos a ver algo como funcionan las nenitas esas esas vemos ¿crees que eso de ahí abajo es una niña? no dejes que te engañe ahora es una little sister alguien convirtió a un adulte inocente mitad en un monstruo pensaras lo que pensaras sobre ti y el mal en la superficie no vale de mucho aquí en raptur esas little sisters lleva a adam el material genético que mueve el cotarro en raptur todo el mundo lo quiere todo el mundo lo necesita todo el mundo lo necesita acá el adam sería como el petróleo que es un material genético porque podemos revodificar nuestros cuerpos por decirlo así y eso es lo más parecido que hay acá en raptur entonces todos quieren agarrar estas nenitas para sacarle eso que llama adam son como una fábrica de adam por decirlo así ahora es el big daddy que está allá no son no te van a matar si te ven automáticamente esto pero si te vas a atacar estas nenitas el salta a matarte ese es un big daddy ella recoge adam él la mantiene a salvo son son patovica por decirlo así vamos a romper esto vamos a agarrar esto por ahí atrás va a salir alguien al costado vamos a usar un poco la pistola vamos a usar la F 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 ah espero que haya resultado una noche divertida no soy una mala perso- ah 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 ¿Dónde está mi muñeca? Bueno, vemos que acá hay un Big Day muerto O sea, se pueden matar Mucha plata tienen adentro cuando realizamos un caballero de Big Day Bueno, acá en teoría sería todo hermoso si pudiéramos seguir nomás Simplemente, pero se va a cerrar esto Y saqué una alarma ¿Dónde están estos hijos de puta? Falta una No me juzgues Ahí van a salir unos cuantos Y tenemos agua así que podemos electrobutarla Vamos a esperar que bajen los dos Tranquilo que estamos bastante bien No recuerdo si acá hay audios así que vamos a revisar una última vez por el baño No No Por el momento Esto ya se abrió ¿Eso también o no? Ah no, ahí hay una torreta Vamos a fijarnos Tengo un poquito de whisky así que estoy un poco en pedo Bueno, hasta acá llegó el tutorial Acá vamos a tratar de pasar Se va a cerrar esto y acá vamos a tener una presentación de Andrew Ryan en estas pantallas Vamos a hablar por primera vez Así que Vamos a ver Oh, que ha pasado Acá creo que también Parece una pantalla grande Puede ser Ahí está Dime amigo ¿Cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la CIA? Nadie señor Déjame que te informe Raptor no es un barco ungido que pueda saquear a placer Y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo Y con eso me despido O TASVIDANIA Como prefieras Él piensa que Alguien de la superficie quiso venir a Molestarle A su ciudad Entonces por eso te quiere buscar y matarte Oh no, nos van a matar Estamos muertos Son tres Splicer Que tranquilamente podría matar Nomás Y además podemos quedarnos todo el tiempo que queramos Porque nos van a romper nunca eso Ya intenté que lo rompan una vez No lo hacen No lo hacen Además son tres Splicer No es que Es un ejército orco El señor de los anillos Por cierto película Lo vi Lo rabia hoy por eso dije lo de los orcos Ah que buena película Bueno Bueno nos cambiamos de zona Trenamos un tutorial al fin A ver si hay alguien acá No Al costado acá Creo que hay una Vamos a piratear Básicamente Básicamente tenemos que hacer que el punto A llegue al punto B Si llega el punto al punto B nos damos una ventaja Dependiendo de lo que pirateemos En este caso nos dan un bichito esto Eso no es más que la depre de los plásmidos Mary Tan solo necesitas frenar un poco con las recombinaciones Antes de que te des cuenta estarás como nueva Recuerda un Splicer listo es un Splicer feliz Bueno Vamos a escuchar el otro audio Y a Ned McClinton creo que también es este Si El doctor Steinman dijo que me daría hoy el alta Ryan no ha venido a verme desde el ataque de año nuevo Ni una vez Pero el doctor Steinman ha sido muy atento Me dijo que en cuanto cicatrice me dejará como nueva Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás Es un encanto Bueno Y muestra tanto interés por mi caso Vemos que ella después del ataque de año nuevo como dijo El que escuchamos allá Que estaba sangrando y eso Vino acá Para Sanarse Y le Porque quedó desfigurada todo Y quedó mejor que antes Supuestamente según su tratamiento Y Dice que Andrew Ryan nunca fue visitarlo Osea tiene contacto con Andrew Ryan Arriba no se si había alien No Hay un caverno Hay un caverno Tenía como algo Una especie de relación con Andrew Ryan Vamos a hacer esto Bueno, listo Bueno, listo A ver que podemos comerciar acá Entonces no me interesa nada Pero al final no tienen nada que ofrecer a la sociedad Solo más pocas que alimentar ya no causará más peligro Siéntate de mis pacientes Gracias Gracias Por decir ¿Quién es? ¿Enfermera? 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 Mira otra 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 ya inglesa como la mía Acá Hay otro audio ¿Enfermera? ¿Enfermera? Sí Ryan y Adam Adam y Ryan Todos esos años de estudio ¿Fui realmente un cirujano hasta que los conocí? ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturís y nuestra moralidad de juguete? Sí Podíamos eliminar un forúnculo por aquí Reducir una napia por allá Pero... ¿Podíamos cambiar algo de verdad? No Pero el Adam nos da los medios para ello Y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coartaba Cambia de aspecto Cambia de sexo Cambia de raza Es todo tuyo para que lo cambies De nadie más Bueno este como vemos Stayman era un médico Estaba en la sociedad arriba Vino acá Porque Ryan le dijo que no había barreras morales Y el Adam Les permitió modificar lo que quisieran Y además La falsa barrera morales Si moría alguien no iba a pasar nada Así que por eso vino él acá Le pareció bien Fue el médico de Rapture El cirujano El cirujano más fuerte No Por DANDERRAPTUR Por decirlo así Eres un ino... Ah! Ah! Lester! Si quieres usar el acceso de emergencia Necesitarás la llave del doctor Stayman Es el que dirige este lugar Pero no creo que te la entregue por puro altruismo Stayman no es de esos Y francamente ni siquiera estoy seguro de que siga siendo humano Así que dice Asi que dice Asi que hay que romperle la madre a Stayman Ahora si es que la has armado Aquí viene ¡Oh! 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 ¡El pera! ¡Hay un perista acotado! ¡Huye! ¡Está! ¡Oh! ¡Soy mejor que tú! ¡Soy mejor que tú! ¡Soy mejor que tú! ¡Una noche divertida! ¡Oh! ¿Quién ha llamado a esta basura? ¡Ah! ¿Dónde... ...está... ...mi... ...muñeca? Bueno, tampoco hay tres splitters Cuatro ¡Me voy a gritar! Tampoco es que hay muchos ¡Eh! ¿Vas al partido de esta noche? ¡Que hoy no se juegan! ¡Ah! ¡Quien! 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 Bueno, nos quedamos sin balas así que vamos a matar con... ...la ya inglesa nomás mientras ando... Ah, ahí hay otro... ¡Me prometiste belleza! ¡Stayman! ¡Me prometiste belleza! ¡Y ahora mírame! ¡Mírame! ¡No! Bueno, vemos que... ...alguien... ...el tipo Stayman... ...le dijo que iba a quedar bien a una mujer... ...y quedó... ...mal... ...o sea, quedó... ...desfigurada... ...con daño irremediable por lo visto... ...y entonces... ...salió mal un experimento, ya que no hay barreras morales... ...si sale mal... ...¿cuál es? ...vos... ...accediste... ...mucho ojo con Stayman... ...ese cabronazo se ha instalado en el ala de cirugía... ...para encontrarlo no hay más que seguir el rastro de sangre... ...vamos a ver esto... ...el Adam plantea nuevos problemas al profesional... ...al mejorar nuestras herramientas... ...vuestro nivel de exigencia aumenta... ...hubo un tiempo en el que me contentaba con quitar una o dos verrugas... ...o con convertir a un auténtico monstruo de feria... ...en algo que se pudiera exhibir a plena luz del día... ...pero eso era entonces... ...cuando nos conformábamos con lo que teníamos... ...pero con el Adam la carne se torna arcilla... ...que excusa tenemos para no esculpir y esculpir y esculpir... ...hasta terminar el trabajo... ...o sea lo que dice básicamente es que con el Adam... ...podían hacer lo que hicieron los médicos... ...con la persona... ...o sea que no había límite... ...límite para decirle... ...le vamos a rec... ...vamos a crear otro brazo... ...ponerle un manco... ...le vamos a crear otro brazo... ...a un parapléjico... ...vamos a hacer que se levante... ...que podían hacer eso si quisieran... ...bueno vamos a dejarle esto por acá... ...el primer episodio... ...y seguramente... ...sudo... ...grabe el otro... ...seguida... ...pero ya lo voy a cortar acá... ...y hasta ahora va a ser el primer episodio... ...bueno... ...hasta el próximo video...